Señor Eterno Cada día necesito más de Cristo Cada día yo dependo más de Él Cuando nubes aparecen, su presencia las disipa Los mares calman cuando en su furor se agitan Cuando nubes aparecen, su presencia las disipa Los mares calman cuando en su furor se agitan Cuando mi fuerza se agota, me sostiene Mi debilidad en Él es fortaleza Cuando mi oración se eleva, mi clamor siempre le escucha Nunca nos ha abandonado, su benevolencia es mucha Cuando mi oración se eleva, mi clamor siempre le escucha Nunca nos ha abandonado, su benevolencia es mucha Nunca te dejaré, ni te desampararé Antes que clames, ya yo habré respondido Su potencia siempre en mí es salud Me anima y me fortalece Mi Jesús Adelante falta poco, estamos ya por llegar A la tierra prometida, su ángel nos llevará Adelante falta poco, estamos ya por llegar A la tierra prometida, su ángel nos llevará Oh que lindo es el Señor Que mozo salvarlo, ¿verdad?